Si fuera poco nos racionan el agua a partir del 15 de abril Serapal nos quite el agua, estaremos sin agua ¿Quién es el más feliz con que no hay agua? Tongo, bien Y ahora nos vamos con la luna de miel del chino y sus geishas Ay, Violeta, los charitos, ¿cómo están? Oye, Kenji, deja de estar grabando y me grabas a mí, a Vlad y al perro, todo el tipo Quieres ser como Spielberg, pero vas a terminar con Melonía Cegarra, así que así Pero si quieres ser cineasta, yo hablo con Vlad y te consigo un Oscar No, no seas mañosa, ¿eh? Soy una geisha Madre, las usurpadoras Ya está acabando esto, ¿eh? Presi Dime ¿Ya está acabando las preguntas para la entrevista? Ya va a acabar, falta poquito Pregunta 10 ¿Tiene algo que agregar? Ya, Gato Bueno, pásame el contor remoto, Violeta Ya, papi Papi y Presi Ay, ya Ay, qué antiguo Ay, no seas mañoso Ay, no seas mañosa Ay, se cayó Charito, inciso, ven acá Sube Ya Bueno, ¿qué cosa quieren ver este? ¿Quieren ver este? Oye Oye ¿Quieren ver Discovery Channel, Animal Planet o Mundo Leer? Ah, yo quiero ver Venus ¿Venus? Ay, yo quiero ver cueros, Albert Ay, cueros, oye Bueno, ya, dejemos tanta tontería Kenji Hay una ponchadita al tarro de Violeta Ahí está Soy una geisha Ahí está, ahí está Ponche al tarrito Ponchete la yuca de Charito Qué buenas patas, ¿ah? En cambio, la Susana pesa en dos cabanosis Por los flaquitas y sequitas Presi Dime Presi, ¿verdad que hay problemas con la pareja presidencial? No, que ya sepa que yo me viven con Vladimir Primero Ay, qué buena Ríete, chunchiste, chunchiste Ay, qué gracioso, Albert No puede, estamos hablando de la China ¿Qué, todavía vive? Así te quería agarrar con las manos, era más así te quería agarrar No, no, no ¿Qué están haciendo estas acá? En la cama Me están haciendo un reportaje En la cama, Alberto, en la cama, Alberto Es que es una entrevista al de nudo Y encima ¿Qué me miras con esa cara? ¡No! ¡Hipócrita! ¡Hipócrita! ¿Por qué es hipócrita? ¡No la toques! Son los regalos que han hecho a ustedes ¿Qué haces con estas acá? Ah, y encima te llevaste la plata Te llevaste el tractor Te llevaste todo Bueno ¿Y qué haces con estas periodistas acá? Estas periodistas deportivas Me sacan la vuelta No, no, son deportivas Son políticas Son periodistas deportivas ¿Por qué? Porque son jugadoras, pues No le falta ese respeto No le falta ese respeto Son mi gira Son mi gira Soy una gira Y todavía no agarrarán delante de mí Felizmente que la paisana Jacinta Me prestó su paro, carajo ¡Váyanse! 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 ¡Váyanse, mi marido! ¡Váyanse! ¡Váyanse el cuarto de mi marido! ¡Basta ya! Ya me tienes harto ¡Basta de atacarme! Lo que pasa es que estás así Porque hace tiempo Que no te mojo el guantán ¡Eso es un buen chifa! ¡Claro! ¡En un buen chifa! No me falte ese respeto, Alberto Deja mi guantán tranquilo Se acabó Se acosa Ya No puedo más Llegó la hora de tu terapia ¡Los cables! ¡No! Alberto ¿Qué? Alberto, estoy arrepentida Llegó la hora de tu terapia Alberto, tú sabes que a mí no me gusta esa terapia Música, maestro Música, maestro Música